Hoy encontré con Marta, me entrego hoy y volviendo a Montevideo, entre el sur de... Abrir la asamblea, con la lectura del orden del día, y con cada uno de los puntos, cumplir con ellos. Cristiano. Buenos días. Vamos a abordar el siguiente orden del día. Primer punto. Lectura y consideración del acta anterior. Bueno, acá tenemos una moción de evitar la lectura del acta anterior. A continuación pasamos a tratar el tercer punto del orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la elección de los miembros del consejo directivo y justa fiscalizadora por el pensamiento. Reserva expresa el conste en el acta de asamblea para hacer una posible incumulación al acto asambleario, en razón que entendemos que se puede estar violando el artículo 7, 39, 41, 42, 43 del estatuto, como el artículo 8 de las leyes virtuales. Todo ello, conforme a los fundamentos que ya fueron expuestos, la nota que se presentó ante la comisión directiva en el día de la fecha. Así que, por supuesto, querría que quede en acta el planteo de expresa reserva que se hace. Muchísimas gracias. Muchas gracias, va a ser reserva. Ante todo el planteo, me voy a la obligación de dar una explicación a esta asamblea de socios. La lista identidad celeste, por medio de su apoderado, ha expresado su disconformidad y considera que no es correcto que los socios activos mayores de 18 años y menores de 21 años participen de esta asamblea y participen del acto eleccionario. Esta situación fue planteada hace un tiempo, fue tratada tanto en el Consejo Directivo como con pedidos de dictámenes al INAES. INAES es la autoridad competente que rija nuestra actividad mutual. Y tanto en el Consejo Directivo como en INAES se ratificó que los mayores de 18 años y menores de 21 años pueden participar tanto de esta asamblea como del acto eleccionario. Esto por algunas razones que voy a tratar de hacer su sim. y breve, nuestra institución, si bien el estatuto establece en su artículo séptimo que para ser socio activo hay que tener más de 21 años, todos saben que este estatuto fue realizado aproximadamente en el año 89, con Carlos Ramón está acá enfrente y que cuando lo ratifica, aumento y época en la cual la mayoría de edad era de 21 años. A partir del año 2010, la institución tomó la decisión de considerar como socios activos los mayores de 18 años. A partir de ahí transcurrieron no menos de 10, 11 o 12 asambleas donde los mayores de 18 años, menores de 21, pudieron concurrir y no hubo objeción alguna en esa situación, como tampoco hubo objeción alguna en un acto eleccionario que tuvo lugar en nuestra institución en el año 2012. En el año 2012, los socios activos mayores de 18 años y menores de 21 años votaron y eligieron a las autoridades de la institución. Teniendo en cuenta eso y otras cuestiones, este Consejo Directivo considera que no puede ir en contra de lo que se mantuvo pacíficamente durante los últimos 12, casi 13 años. Pero, pero, hemos hecho la consulta correspondiente, como les he dicho anterior, a la Autoridad de Aplicación de Sinaes y la Autoridad de Aplicación consideró que es correcto que los socios activos mayores de 18 años participen en la asamblea y el acto eleccionario. Quiero hacer esta aclaración, acá no hay la posibilidad de moción y de votación porque no es un punto del orden del día, se toma nota en lo que el señor socio ha indicado, pero quiero hacer esta aclaración que creo necesaria porque la institución, consideramos del Consejo Directivo, debe ser coherente con lo que hizo en los últimos 12, casi 13 años.